Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr. Pese a su juventud el francés solía mostrarse como alguien muy centrado, sensible y hasta humilde, pero de algunos meses para acá, desde que renovó contrato con los parisinos, se muestra como todo lo contrario. En vez de parecer un campeón del mundo, se ve más como un niño berrinchudo. Al parecer ha condicionado su presencia con la selección y ha amenazado con no participar en las sesiones fotográficas porque pretende obtener un contrato especial por el uso de su imagen. Además, en el club se reporta que no se encuentra conforme porque no juega al lado de un 9 nominal y no contrataron a un defensa central como él lo solicitó. Y eso que comparte ataque, nada más y nada menos que con Leo Messi y Neymar. También es de conocimiento público las órdenes que ha dado a ciertos compañeros como Akraf Hakimi para que le pase el balón, sea cual sea la circunstancia, cuando el parisano Jermaine esté cerca de la portería rival. Otra cosa a destacar es la estadística que revela las asistencias que tanto Leo como Neymar le han dado al delantero al inicio de esta presente campaña, quien a cambio no le ha cedido ningún balón a ninguno de los compañeros de ofensiva y a ningún otro jugador. La temporada pasada con un Messi agobiado sin adaptación y un Neymar aquejado por las lesiones permitió que el francés brillara por encima de estos dos. Pero en esta temporada tanto Leo como Ney han regresado con el mismo entendimiento en la cancha de siempre y con todo su esplendor. Esta situación al parecer no tiene muy contento al jugador de 23 años que parece estar relegado a un rol secundario. Además el mismo técnico Christo Lealquier ha reconocido que intenta darle gusto a Mbappé lo que se ha visto muy claro en el campo ya que se ha atrevido a sacar a Messi en varias ocasiones y aunque en menor medida también a Neymar. Pero al francés no lo toca a pesar de que no esté jugando bien. Por tanto Mbappé que se aleja de la humildad que ha caracterizado siempre a Leo Messi pero precisamente vamos a hablar de la opinión de un ex compañero en el vestuario del PSG de los tres cracks de Messi, Mbappé y Neymar y vamos a ver qué opinión tiene sobre lo que ha visto en la relación entre estos tres jugadores. Desde que Leo Messi arribó a París se han dicho muchísimas cosas sobre el vestuario del Paris Saint Germain que si el argentino llegó a romper la armonía que había entre Neymar y Kylian Mbappé que si Ney y Leo no le hacen caso al campeón del mundo o que si Donatello se siente desplazado por los astros sudamericanos y por ello quiere marcharse de la entidad del Parc de Esprince. Ander Herrera lo vio de primera mano y niega que sea así. El mediocampista español que recientemente volvió a Athletic Club aseguró que todo el tiempo imperó un ambiente de armonía entre las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Es imposible tener una relación estrecha con el 100% de tus compañeros pero su experiencia que fue de varios años con Neymar y Mbappé y de una temporada con Messi es que siempre hubo buen rollo y sobre todo respeto jamás presenció una pelea, jamás vio algo subido de tono. Se llevaban de forma natural, creo que es bueno para Neymar jugar con Messi es bueno para Messi jugar con Neymar y es fantástico para Kylian recibir pelotas de ambos. Solía leer historias sobre ellos cuando estaba ahí, que eran un problema y que se peleaban. Yo estaba dentro del vestuario y no había ninguna pelea. Exageran todo por las estrellas que son. Ahora no estoy ahí pero he leído las historias y no las creo porque he estado allí. Por supuesto que en el fútbol no puedes ser amigo de cada uno de tus compañeros durante tu carrera pero el respeto está y mi experiencia con ellos es que se respetan entre sí. A veces desde afuera los propios aficionados piensan que todo debe ser muy difícil. No, somos personas jóvenes que les encanta jugar fútbol, que disfrutan cada día y eso se puede ver. Yo disfruté mucho allí y honestamente declaró el Centro Campista Español en charla con ESPN Fútbol Club. Por tanto esto es lo que comenta Herrera sobre la relación entre los tres delanteros del PSG.